Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Magic, bienvenidos a la arena Estamos dándole cañita antes de que acabe la temporada Y bueno, ya sabéis que tenemos 45 sobres sin abrir, bueno, algunos más porque he ganado algunos jugando estos días Y le he metido bastante caña al mazo ese que nos hicimos, el Black Revenant, ¿lo recordáis? Fijaros, lo tenemos aquí los 46 sobres, aquí tenemos el mazo que nos hicimos Vale, que está bastante bien, la verdad que me gusta De hecho me gusta bastante, fijaros, el macete que nos hicimos nos ha llevado de bronce 4 por ahí que estábamos O bronce 3 a oro 4, o sea, le he metido bastante caña, estoy casi en oro 3 Si juego algunas partidas más, creo que llegaremos a ese oro 3 Y como podéis ver, si llego a oro, pues ya tengo esto asegurado Ahora mi objetivo es llegar por lo menos a platino Faltan 30 horas, no sé si lo voy a conseguir, pero voy a intentarlo, la verdad Bueno, nosotros estamos aquí, en construido, no en limitado Lo del limitado, la verdad es que ni lo he tocado Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a intentar jugar un poco más con ese mazo Porque como lo hemos montado y va bien Y ya habéis visto que he subido bastante, pues vais a ver competitivas con ese mazo Si hay que repetir un mazo otro vídeo, el mismo, quiero decir, durante otro vídeo Pues bueno, a lo mejor alguien dice algo Pero tampoco vamos a jugar un mazo nuevo todos los vídeos, ¿no? Porque si no, nos acabaríamos muy pronto los vídeos, yo creo Hay que especializarse en alguna cosilla también Así que nada, tenemos la guerra de la chispa 47 sobres por abrir, gente Vamos a abrir los de 10 en 10 Y a ver qué nos sale Ya sabéis que yo lo que quiero es que me salgan todos los míticos posibles Uh, me han salido muchos, joder, han salido bastantes de estos Yo lo que quiero es que me salga todo lo posible Para luego ir montando mazos, sobre todo negros Con negro no sé qué, negro no sé cuánto Vosotros estoy comentándome sin miedo, gente Porque realmente me va a hacer falta también vuestro conocimiento y ayuda Todos los que sepáis Bueno, no se han dado ningún puto mítico más que el raro este Este le tengo, creo Este le... no, no le tengo, no le tengo Bueno, puede que sí le tenga Pero me lo han dado repetido Que se pueden tener varios Vamos a seguir, esto va a ser rápido lo de abrir Y luego vamos a jugar ¿Vale? No me jodas que no nos han dado ningún mítico ahora tampoco Pues nada, no hay míticos, gente No hay mitiquines Hombre, algún esto habrá caído Porque veis que va dando vueltas esto Pa, 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 pa No, raros Vale, aquí tenemos un mítico, un conjuro de azul Tío, los mazos azules son un puto coñazo, macho Te empiezan a controlar, a controlar, a controlar Y acabas en la puta mierda, eh O sea, cuidadito con los putos mazos de mierda esos Bueno, tenemos ahí, como podéis ver Un mítico también azul O sea, dos míticos azules tenemos aquí Bueno, puede ser que nos tengamos que montar un mazo azul Y luego tenemos un conjuro mítico también Rojo Que... Bueno, lo veremos Vamos a seguir dándole caña Uy, había 8 segundos solo Bueno, hay que abrir 7 también, eh Vale, nada más Vamos a abrir 10 Bien No está mal, gente Tenemos una carta mítica de estas Nos han dado un jabalí legendario mítico Que curioso Un jabalí para el mazo rojo Normalmente suelen ser para los mazos verdes Estas criaturas, pero bueno Un jabalí 6-6 de arrollar Muy parecido al que hay en el lado verde Y... Ojo Final de la eternidad Un legendario Un mítico Siempre digo legendario, tío Perdonadme si digo legendario Pero es que me sale Siempre De... Color negro Destruye hasta 3 criaturas objetivos Con resistencia X o menos Si X es 10 o más Regresa todas las cartas de la criatura De tu cementerio al campo de batalla Mmm... Vaya pedazo de carta para reventar Por ejemplo Eh... Los verdes Que suelen tener bastantes cosillas tochas Mirad esta también Interesante Que me gusta mucho La negra verde De hecho lo veremos pronto Negro Un mazo negro verde Lo vamos a ver seguro Porque me gusta mucho El negro mezclado con el verde Es muy muy tocho Vale Mira este Tengo muy pocos Así que nos viene bien Con todo esto que va saliendo Luego iremos echando un vistacito Mira este también Que tenía uno solo Pues ahora tenemos dos Echaremos un vistacito luego Con todo lo que hemos ido sacando Al tema de... De hacer otro macete Seguramente negro Con algo Con... Con verde Quiero Los rojos El rojo negro Cuidado con este también Que este también Seguramente montemos un mazo pronto Luego también gente Tengo las dos mil moneditas Así guardadas Para ir a hacer lo de la arena Vale Eh... Que lo haremos Lo haremos Lo de entregar dos mil monedas Y a ver si... Dos mil gemas Perdón Y a ver si llegas Tocho Tengo otras dos mil moneditas Que podríamos usar también Para sacarnos Dos sobres más Pero no los voy a gastar de momento Vale Bueno Tampoco me están saliendo cosas demasiado buenas aquí Cosas normalitas Pero si Han salido un par de cosas interesantes Y el Jace otra vez Que este creo que tengo ya tres De este pavo Vale Bueno Pues ahí tenéis Lo que hemos conseguido Lo siguiente Como os he dicho Yo creo que va a ser Echar un vistazo al mazo cerrado Con estas dos mil gemitas Pero Antes gente Vamos a seguir dándole un poco de caña A este Al oro A ver si llego a platino Que estaría bastante bien Llegar a platino Voy a quitarme el este de sercán Tío Tengo el de sercán Y aquí hay que ponerse A la tita Liliana Lo que pasa es que no la tengo A Liliana Tío Voy a ponerme este Que pega más con mi mazo ¿No? Llevando mazos Negros todo el rato Coño Liliana está aquí Liliana Loquete Aunque me gusta más esta No sé Como que parece más Enigmático Bueno vamos a darle caña Como os digo Si llego a platino Nos vamos a llevar una recompensa De puta madre Bueno competitivo gente Black Raven Ya sabéis Os traeremos mazos No os preocupéis Que más de uno va a decir Joder Repetra vez este mazo Pero bueno Creo que solo he jugado dos partidas Con él Y realmente Fueron dos partidas Que no sabía jugarlo muy bien Ahora ya Que he jugado un poco más Aunque tengo que decir Que he ganado muchas He subido rápido Aunque también te voy a decir Que cuando he llegado oro Ya se me ha hecho más difícil ganar Hay tres o cuatro tíos Que me han plantado mucha cara Bueno Mucho Estos pantanos Tanto pantano Nos asegura que puede salir Liliana Y el gran anciano renacido Pero Como nos sigan saliendo pantanos Nos vamos a comer un mocazo Que te cagas Pero bueno Es buena mano Porque tiene mucho pantano Y este por ejemplo Puedes sacar Cartas de la biblioteca Mira La niña masacre Que ya sabéis que me encanta esa carta No, no está mal No está mal No está mal De momento Con el maná Nos hemos portado bien Perfecto Un asesinato Para ir metiendo presión Por si saca algo tocho Vamos a sacar la criatura zombie El capataz eterno No está mal, eh No está mal Un pantano más Y ya podemos meter Esto El gran Renacido Y luego El asesinato Le estamos echando para atrás Dos cartas Vamos a sacar el mariscal Y vamos a atacar Al lío Pum pum En la boquita Bueno pues mariscal De momento Y capataz eterno Ahí está Bien Muy bien Nos están saliendo cositas Eh Mira Sacamos esto Le metemos ahora La invasión de la obra del terror Y vamos a tener ahí Otro más Y mientras tanto A la boquita Necesito un pantano ahora Es lo que quiero Quiero un pantano Dame un pantano Un pantanito Venga ese pantano Se huele el pantano Lo veo venir Sabéis que no va a ser un pantano ¿Verdad? Más que por la troleada Padre Y si todo se pone feo Y la De momento tengo Buen control de mesa Porque Ya está a 13 de vida El tío Tengo yo dos criaturas Él no tiene ninguna Pronto voy a tener tres Con esto Y Si él saca algo Tengo el asesinato Y si me dan un puto pantano Tendré el gran anciano Vale Ok Va a llamar la leche Bien Pantanito Vale Podría sacar Gente El gran renacido Pero si saco el gran renacido Estoy perdiendo la oportunidad De quitarle una carta Si saco la niña masacre Me estoy matando Mis propias Mis propias Unidades Así que No vamos a hacer nada Y vamos a atacar Pagamos dos Y traemos este El mariscal Y ahora si Sacamos el mariscal O sea que tan mal No ha salido El tío ha gastado un hechizo Para matarle al mariscal Que está aquí de nuevo Yo creo que este tío se rinde Ahí lo tenéis Es que estaba claro Se ve que no No ha hecho nada No le habrá salido nada Al pobre En el maravilloso RNG Bueno como podéis ver ahora Cuando ganas una partida Nos va a costar más Porque te dan uno Y cuando pierdes Te quitan uno Hemos subido rápido también Porque cuando ganabas Te daban dos Y si perdías No te quitaban En bronce Y en platino O sea y en plata Pero a partir de oro Es lo que hay Lo que no sé Si en Magic Hay rachas tío De ganar todas seguidas Porque no me he dado cuenta La verdad Ahora que lo pienso Vamos a otra Me gusta Esta carta es la polla Tío La Bonturiosa Eterna Si la juegas Bien, bien, bien Puedes liar una Que puedes flipar Vale Ok Dos varones De la muerte Sacamos uno ya Bueno Tenemos asesinato La estructura multicolor Tiene uno más uno Vamos a ir atacando Se bufan mutuamente Por eso están Más tres Más tres Bueno Más uno más uno Que es tres tres Vale Atentos Enfurecer Siempre que el cerrato Reciba daño Pon dos contadores Sobre él Vale Pues a ver Para asegurarnos Que no nos va a tocar Los cojoncillos Y como ya nos ha salido otro Vamos a tirar un asesinato A ver que hace Igual nos lo contrarresta Vale, ¿no? Pues ala A seguir repartiendo A ver que hace Que tiene hechizo Tiene hechizo Porque se para el juego Eso te indica Cuando no hay No se para el juego Directamente es que no tiene nada Eso es como un pequeño spoiler También del juego Que te dice ahí Como que te puedo decir Que tiene el otro, ¿no? No exactamente el que Pero Ya me entendéis Vale Vínculo vital Soldado de perralados Bien No podríamos sacar El sepultero Porque para qué vamos A sacar el sepultero Primero vamos a seguir atacando Y si uno se nos muere Luego sacamos el sepultero Y recuperamos ese tío Encima nos sale Otro puto sepultero Vale, vamos a meter presión Presión a casco porro Gente Presión a casco porro Aunque sea una mierda de criaturas Presión a casco porro Porque me da la impresión De que voy a tener que ganar Muy pronto Para no tener problemas 3-3 Ahí se puede cubrir una hostia Pero bueno Vamos a sacar los sepulteros ya Porque Aunque no puedan revivir a nadie Que mata Son un 2-2 A no ser que nos caiga una carta ahora De la puta hostia Un pantanito Bueno Podríamos usar a Bontu Voy a sacar el sepultero Voy a atacar con todo Y... Y a ver que pasa Vale Uno defenderá Evidentemente Y con otro sepultero Lo puedo volver a la de esta O si no Puedo usar a A Bontu Diosa eterna A ver Que pasa No sé por qué ha hecho eso Porque tenía toque mortal O sea Lo mato igualmente Ha bufado Ha gastado un 2-2 Vale Para bufar a su carta Para ganarme Era un 3-3 Me iba a matar igualmente Pero lo ha bufado Para que su carta sobreviva Pero lo que no se ha dado cuenta Es que yo tenía toque mortal Con lo cual Aunque hagas eso Va a dar igual Porque el toque mortal Te mata Como podéis ver El toque mortal Te revienta la puta cabeza O sea, no... Vamos, que no tiene sentido Lo de eso Vale, cuidado Que se empieza a defender Cuidadito Que se empieza a defender Bueno, no pasa nada Porque Vamos a sacar el sepultero Vamos a coger Otra vez este Realizar acción Atacamos Para que el gato Mate a alguien Un toque mortal Un toque mortal El tío no se ha enterado todavía Que tengo un toque mortal Creo Vale Yo creo que está ganada ya ¿No? De sobra Pues vamos a bondo Tío No me dejé Esta lucha Pero Lo acabaré Sorin Señor Sangriento Vengativo Como mola Esta criatura La verdad es que El mazo Blanco Negro Es la polla Vale, hay que tener cuidado Porque este tío Tiene el vínculo vital Hace un punto de daño Con dos vidas O sea, sumándole Dos vidas Saca eso Que acabáis de ver Ajá Vale Voy a sacar El varón de la muerte Vamos a sacar El visir Y el bontur Nos lo quedamos Para lo último Vale Eh Vamos a botarle este Los dos ahí Aunque tenga dos de vida Los dos ahí Por si uno me lo para No me lo para Vale, nos lo tiramos de encima No tengo prisa por ganar Sinceramente Vamos poco a poco Y ya está Porque teniendo a Bantu A Bantu Perdón Creo que está bastante bien Tened en cuenta que puedo Vale Puedo quitarme mucho maná ahora Me voy a quitar al visir Bueno, ya veré Visir creo Y este Y dos pantanos Que intentas Que intentas Que intentas Kruk Tiene vigilancia Con lo cual No se va a girar Al atacar Si le tirase Todo Y lo defendiese Con todo Gente Lo mataría No le voy a bloquear Porque creo Que no le voy a poder Parar Con todo lo que me quiere tirar Vale Vamos a tirar a Bantu Y con Bantu Vamos a quitar Un ejército Zombie Un pantano No, antes de quitar El ejército Pero hay que quitar El visil de escorpión Dos pantanos Y un visil de escorpión Que son tres cartas Me dan las tres cartas Una de ellas Es pantano Que recuperamos Y No voy a atacarle Gente Voy a esperar El siguiente turno Bueno Es que Es que si le ataco Va a recuperar Mucha vida Tío Tenemos seis De ataque Dos Si espero El siguiente turno Voy a tener más fuerza Porque Va Bantu Aunque pueda atacarle Con los dos sepulteros Voy a atacarle Con los dos sepulteros Que son seis De daño No se que coño tiene Pero lo vamos a ver ahora Vale Bueno Pues para el lobby Vale Genial Con los dos sepulteros Sabía que uno le entraba Y si no le entraba uno Él tenía que usar algo Para joderme a uno de ellos Así que ya lo hemos visto Vale Pues aquí Podemos tirar el capataz eterno Y sirve el exorpión Y vamos con todo ya Creo que está muerto Por mucho de ir a bloquear ya A ver si bloquea el de seis No ha bloqueado el de seis ¿Cuál? ¿Por qué no ha bloqueado el de seis? Como porque quería perder Vale Pues No está mal Vamos Orito tres Tíos Yo creo que me puedo meter en platino Gente La primera vez jugando a Magic Y meterme en platino Madre mía Vaya Pero aso ¿No? A ver qué cartas nos han dado Avanza ya Y el Imperio A ver De tomar por culo Vale Pues Este está bien Mmm Vale Pues Que empezamos Con Esto Voy a meter ya Presión de la buena Presioncita Atacamos Vamos a ver qué tal nos sale esta De momento las otras han ido decente Aunque ha habido un par de ellas Que solo me daban pantano 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 Y acabo hasta la polla Pero Pero bueno Seguimos subiendo Al fin y al cabo hemos subido A oro tres En este vídeo Y tenemos un punto O sea que Venga 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 La violación Ahí Anal Con los toques de los huevos Vale Pantanito Y varón de la muerte Crack No espera Voy a sacarte otro cazador De estos Para que te sientas orgulloso de mí Vale Vale Como sabía yo Que tenía que sacar primero este Antes de este Porque me la iba a liar el puto Sacamos ya El gran anciano Tío Me había sacado el mariscal Y vamos a atacar Vamos a ello Me viene bien Podríamos exiliar una ficha del cementerio Y crear un zombie Solo uno Es porque la otra me viene bien Para cuando salga un sepultero Ahí estamos Boom Se suicida Pero ahora sale de nuevo No os preocupéis No preocuparse Estás pesadito Con los choques Tan sino de mierda Estás pesadito Loco Vale Ahora sí que le voy a sacar El gran renacido Lo malo Que me estoy quemando Estoy quemando cartas Como un desgraciado Pero bueno Atacamos Y luego viene el varón Pero estoy quemando cartas Como un Vamos Descarta una carta Puta Bueno Le puedo sacar Esto Y esto Y esto Y let's go Al lobby Cabrón No está mal No está mal No está nada mal A ver Hostel de diamante Ojo cuidado Es como una victoria Y bueno Una victoria no Hemos subido a oro 3 Y hemos subido un par de puntos de oro 3 O sea que genial La verdad es que bien Espero que os haya molado Abriendo hoy los macetes También viendo este mazo de nuevo ¿Vale? Porque la verdad es que era un mazo Que lo quería enseñar bien Ya lo habéis visto Ya sabéis como es Está guapo la verdad Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Donde intentaré traeros otro mazo distinto ¿Vale? Sobre todo con la cantidad de mierdas Que hemos abierto Que seguro algo tenemos por ahí Y también Seguramente nos vayamos al mazo cerrado De la guerra de la chispa Que me apetece mucho ir ¿Vale? Hasta prontito Chao chao